¡Portem, bitch down! Me ha parecido muy sencillo, me ha parecido muy fácil Hombre, si tenéis jugadores con medias un poco altas, ¿vale? Tenéis que tener una valoración del equipo de 84 ¿Habéis visto? He puesto ese portero Vamos a poner aquí... Vale, ponemos al alemán 84 también de media De momento vamos bien Vamos a poner otro de 84 por aquí Tenemos a Martínez que tiene muy poquito ritmo Vamos a ver un lateral, a ver qué podemos poner Bueno, tenemos a Ebra Es que es el único que... Es el que más media tiene, ¿vale? Vamos a ver el lateral derecho Pues vamos a poner a Juanfran Sí, a Juanfran Ahí, que no creo... No vale mucho No vale excesivamente mucho, ¿vale? Vamos a ver, aquí a William no lo quiero poner Porque... Y Onda es el siguiente mejor que tengo Así es que vamos a cambiar Vamos a cambiar, vamos a buscar el... Primero el MI Vamos a ver, mira, con Oplianca mismamente 83 de media, nos baja un poquito Pero bueno, es lo que hay Vamos a ver, en el centro del campo Podemos poner... Podemos poner a Valero, ¿vale? Que tampoco vale mucho Nos está bajando la media, soy consciente, ¿vale? Bueno, ya a ver si podemos hacer que suba luego, ¿vale? Mira, Krikovia, por ejemplo Vamos a ponerlo ahí, 84 de media Vamos a buscar... Vamos a buscar aquí un delantero Vamos a poner a Chicharito mismamente El otro delantero Vamos a ver a quién ponemos Vamos a Manchukit Sí, Manchukit Y... bueno Y nos queda el otro... El otro... El MD, vamos La otra banda Vamos a ver si... Vamos a ver qué encontramos Que... porque puede haber algún extremo derecho O algo así que tengamos por aquí Vamos a ver Bueno, pues... Mira, podemos... Vamos a poner... No creo que tenga ningún extremo Un medio derecho Ya hemos visto antes que no Pero... Mira, pues... Vamos a poner a Chaka, por ejemplo Que tiene muy poquito ritmo Es centrocampista, soy consciente Pero... La química del equipo que te piden es 30 Y llevamos más de 50 Así es que, bueno Mira, pues ahí No está nada mal Y... Todavía la media es de 83 Así es que, bueno Vamos a intentar poner algún otro jugador Un portero mismamente, por ejemplo A ver qué nos aparece por aquí Ahí está Y lo cambiamos por el lateral Que es el que más nos baja la media Hebra, 82 Ahí está Nos vale la media Valoración 84 Química 61 Enviamos Y tenemos dos sobrecitos Con dos jugadores De la semana Vamos a ver Garantizado, ¿no? Un sobre con un jugador Un único jugador Con un... Con un hombre de la semana ¿No? Un jugador de la semana Vamos a ver Bueno, ya estáis viendo Que me dejaba hacer Más, ¿no? Mira Bueno, voy a ir para atrás Porque quiero aclarar Que estos cuadros son intransferibles ¿Vale? Y bueno Vamos a ver Cómo, bueno Pues tenemos aquí Este que es el que hemos usado ¿Vale? Pero vamos a utilizar este Mira, este de valoración mínima 82 Nada, no interesa mucho Vamos a ir a por este ¿Vale? Este es transferible Y vamos a ver la diferencia Claro, aquí te exigen O te exigirán muchísimo más ¿No? Ya seguro Que algún jugador de la semana O alguna cosa así ¿No? Vamos a ver Buah Dos jugadores de la semana Te exigen Así es que vamos a dejarlo Bueno, nosotros hemos hecho El de jugadores intransferibles ¿Vale? Me ha parecido muy fácil El primero que hice Y el segundo Pues ya veis que también Así es que por lo menos Espero que algún sobrecito De estos podréis abrir Vamos a abrir este mismo A ver que nos toca Porque claro Os puede tocar igual Alguno de Bueno, por lo menos es de oro Vale, 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 vale Qué buena Gray que tiene 93 de ritmo 81 de físico 84 de tiro No está nada mal No tiene mucha filigrana Pero bueno Es que tiene muchísimo físico ¿No? Y muchísima velocidad Ambas cosas Bueno, es intransferible Como decía Pero lo vamos a enviar al club Además juega en la Premier O sea que es que Lo vamos a tener Genial para 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 Bueno, pues para poder hacer cositas con él Y el siguiente Ojo Caminante 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 Español Vale, Fabregas Bien Fabregas Vamos ahí Hostia Bueno, ya tenemos un Un jugadorazo 91 de pase 80 de tiro 70 de físico 85 de regate Cesc Fabregas El ex del Barça Aquí ahora en el Chelsea En la Premier Tenemos dos Nos han tocado dos Pedazos de jugadores La verdad es que francamente Estoy muy contento Ahí salta el clip Del juego grabado ¿No? De jugador bien valorado Buenísima chavales Bueno, pues esto ha sido todo Vale, solamente quería Ver que Haceros ver que esto Bueno, ha sido muy fácil Hacer las plantillas Me parece correcto Compartirlo con vosotros Que os animéis a hacerlas Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos Un salguito Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós